El día comienza con un golpe de realidad Yo soy solo una pieza que debe encajar en esta ciudad Mi alma respira, pavimento CO2 puro Golpes, empujones, es lo único que yo capturo Mientras camino, me acompañan muchas nubes Son de blanco intenso, llenas de químicos y ninguna asume Durante el año veo como el verde pierde color También veo como la gente ya no reacciona ante el dolor Mi mente se mantiene ocupada pensando en el futuro Viendo como calzar en la sociedad mientras me desconfiguro De tanta ansiedad siento que yo mismo me saturo Y más cuando el éxito se trata de ser frío y también duro Concentro dolores en mi espalda por sostener el peso de existir De asumir responsabilidades cuando yo nunca me di vivir Ahora que estoy pensando en la oficina y en cómo hacer dinero Sé que eso no quiero, pero imponen que eso va primero Hay cosas cotidianas que me sacan de lo cotidiano Cosas sencillas que me hacen sentirme a mí muy liviano Y es que lo normal de la rutina mala que siempre aparece Cuando comparto contigo todo eso desaparece Contigo con un café y otro poco de pan Todo lo que preparo en esta mesa nada me sale mal Contigo todo lo típico se vuelve un encuentro casual Oye no puedo parar, vamos por otro café y otro pan Contigo con un café y otro poco de pan Todo lo que preparo en esta mesa nada me sale mal Contigo todo lo típico se vuelve un encuentro casual Oye no puedo parar, vamos por otro café y otro pan Cada vez queda poco en este planeta Los de arriba no hacen nada, ellos solo se lamentan Lo único que importa es ver cómo los números se alimentan Y decir que todos surgen, eso también lo inventan Día a día soportamos cada momento Siempre digo que soy feliz, pero yo miento La realidad me dispara, sutilmente Con todas las contradicciones que muestran a gente De a poco a la vida le voy perdiendo el sentido Y más cuando en las personas yo miro Lo fácil sería pegarme en la cabeza a un tiro Pero prefiero compartir contigo mi último suspiro Y contigo con un café y otro poco de pan Todo lo que preparo en esta mesa nada me sale mal Contigo todo lo típico se vuelve un encuentro casual Oye no puedo parar, vamos por otro café y otro pan Contigo con un café y otro poco de pan Todo lo que preparo en esta mesa nada me sale mal Contigo todo lo típico se vuelve un encuentro casual Oye no puedo parar, vamos por otro café y otro pan